Uno de los lugares de la casa donde más agua gastamos es el cuarto de baño. Por ejemplo, la descarga de un inodoro consume hasta 6 litros de agua por cada uso. Por ello, desde Facua, te traemos algunas claves para ahorrar agua con tu váter. Si en casa cuentas con una cisterna antigua, siempre podrás acudir al viejo truco de la botella de agua. Llena una botella y colócala en la cisterna. Esta ocupará un cierto volumen que ayudará a reducir el agua utilizada para llenar la cisterna. Si por el contrario prefieres mejorar la instalación de tu inodoro, puedes utilizar la cisterna de doble descarga, la cual te da dos opciones, para usos menores con una descarga de 3 litros y para el resto donde sí se descargarían los 6 litros de agua. Pero recuerda que en el váter también podemos hacer uso del agua reciclada de la ducha o de la cocina para retirar los restos de uso menores del inodoro.